Y este continuamos bajando las estrellas. A continuación, una que ustedes miren van a degustar así, cada segundo de su interpretación. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Antonio Dionisio Tavares. Un fuerte aplauso para él, por favor. Yo creo que sí que el cuervo me ha abierto los ojos, más que sacármelo, como dice el dicho. El cuervo ha sido un amigo, un compañero que me ha enseñado el valor de la amistad. Y por esa razón, lo primero que voy a interpretar es precisamente una canción, letra del cuervo, y que se interpretó de la pluma al canto. Esta canción se llama Crónica de la Soledad. Me tocó interpretarla aquella vez, a capela. Esta vez la vamos a cantar con un poquito de música y esperemos que les agrade tanto como me gusta a mí. Crónica de la Soledad Un golpe y cabizbaja va la soledad, el hastío permanente de tanto robar, Desdibujando todo tipo de caminos con la rabia y la melancolía de no poder volar. Cabizbajo y arrepiento en lo más hondo, con la duda colocada entre la lengua y la esperanza como tierra del desierto, reseca. Cabizbajo y arrepiento en lo más hondo, con la luz, reseca. Cabizbajo y arrepiento en lo más hondo, con la duda colocada entre la lengua y la esperanza como tierra del desierto, que no puede volar. Obtuso se ha quedado el caminante, echando raíces con sus penas Retomando cada día la faena, que es pequeña de fertilidad Obtuso y reducido le han dejado por, con su dignidad ocupando solo un corral Le han robado todo cuanto pudo ser, todo cuanto pudo amar, todo cuanto pudo amar Cabizbajo y harapinto en lo más hondo, con la duda colocada entre la lengua y la esperanza como tierra del desierto Reseca Cabizbajo y harapinto en lo más hondo, con la duda colocada entre la lengua y la esperanza como tierra del desierto Reseca Cabizbajo y harapinto en lo más hondo, con la duda colocada entre la lengua y la esperanza como tierra del desierto Que no puede volar Que no puede volar Que no puede volar Quisiera Quisiera Ese aplauso para el cuervo Y vamos a dar un fuerte aplauso Si me complacen con ese aplauso Al todopoderoso que hace posible este evento Y que va a hacer posible que la salud Del barrio del cuervo pues Llegue bien A su feliz término, que sea lo que el señor quiera Y quisiera invitar esta vez a mi pequeña hija Melina, mi hijo Dionis, mi esposa Que me van a acompañar en esta cancioncita Que espero que la conozcan Y si la conocen la cantan junto con nosotros ¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que gorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué la escarabuco es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Y el agua el viento en puchero suelta a un ánima que sube A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño soy tan preguntero, tan comidón del acervo ¿Qué machito si le pierdo una contesta a mi pecho? Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Yo vine para preguntar Flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Soy la pupila asombrada que descubre como apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Soy el destino del mar Soy un niño que pregunta Soy el destino del mar Soy un niño que pregunta Sí, yo vine para preguntar Flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Yo vine para preguntar Flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Y por favor Porque la tierra es mi casa Porque la noche es oscura Porque la luna es mi encura Que engorda como adelgaza Porque la estrella se deja con obra Como un dibujo Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Soy de la rosa y del mar como el escarabuco Yo vine para preguntar, saber no puede ser lujo Yo vine para preguntar, saber no puede ser lujo Soy de la rosa y de la mar como el escarabuco Cuando vinimos la primera vez a Mo, Camelina estaba pequeñita, ya está grandecita Ya interpreta alguna canción, Dionis también Y no estaba escrita esta canción que se llama Mi Victoria Y quizá lo más hermoso que me ha pasado en la vida Que es conocer a la persona que vio esos dos hermosos frutos Por eso, para mi querida y amada compañera Susana Mi vida ha sido una ecuación sin soluciones Mi sueño es una decepción junto a mis temores Pero su rostro como el sol me dio razones Para continuar y no morir Su presencia angelical es un misterio Que me envuelve y me da paz, me hace bueno Nada me complace más que escuchar tu dulce nombre Pues me siento el más dichoso de los hombres Eres lo más cerca al estado de la gloria Eres mi victoria Por ti he librado mil batallas Por vencer mis novias Eres mi tesoro más anhelado Borras mi pasado Y eres tú quien me hace continuar Y no morir Si ya no sé que ha venido bien Que beber tus aguas y de tu pan comer Tu sabiamela es el poder creador He venido a tu puerto a anclar He quemado mis barcos, ya no hay vuelta atrás Y sé que debo confesar que no temo Me ha venido bien Me ha venido a refugiar Me ha venido a refugiar En tu calidad mirada Sándame de estar perdido aquí en la nada Eres lo más cerca al estado de la gloria Eres mi victoria Eres mi victoria Por ti he librado mil batallas Por vencer mis novias Eres mi tesoro más anhelado Borras mi pasado Borras mi pasado Y eres tú quien me hace continuar Y no morir Y no morir Con su familia En el este En Bávaro Y me dijo Pero yo no me quedo Yo no me quedo Y su plan inicial era Venir a Moca Cantar sus dos canciones Desde Jaina Venir a Moca Y después irse para Bávaro O sea que yo creo que eso merece un gran aplauso